Yeah, Big Tony, O-R-S Click, 0-3 Traigo el hardcore 15 asaltos duros como el Boss Fundo los toyacos porque yo les parto en dos Fe y el orgullo alto a lo Julian Ross Viajero del cosmos, no me fío ni de Dios Aprende a contar, a llevar el compás Quieres demostrar, brillar pero te vas Para mí es andar, caminar sobre el ritmo Haciendo equilibrio en medio de este abismo Ya no eres tú mismo, fuck a tu disco Yo haciendo un seísmo, ellos en el circo Como Luis Suárez vamos a mordiscos Grita no pares, si el Biggie pilla el micro No me complico ni me pico, solo compito De oro tengo el pico, con mi people, con mi equipo Raperos, topijos, callejeros o son ricos Viajeros sin cobijo, bandolero la dosico Intoxico, la calle está que arde Chivatos y cobardes, demasiado tarde En el local con mis compadres Este es mi aquelarre, no hay rima que descuadre El Biggie a ti te barre Rap así se hace, en caja se nos tuerce Ante mí no se crecen porque ante mí perecen Mojate tu el culo chulo si quieres más peces No el número uno pero fundo y enloquecen Si, 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 si sueno ilegal aviso parental Papaparentar, balucean sin parar Sin nada que contar, que me van a enseñar De que me van a hablar, de su mierda de rap Cuatro líneas, bombo y caja, ven te puedo enseñar No deliras, es mi magia que te viene a matar Empieza a sonar, flipar, no quieres parar Tu quieres gritar, saltar, las manos alzar Primo no me sigues, tu vas en declive Subo yo otro nivel, tengo lo que piden Deja que les grinde, me les fume y luego brinde Brinde, con mis bros cada finde Tengo un verde que se vende, pero el Biggie no Solamente aprende, atiende mi voz Un vikingo con un hacha, voy sembrando el terror Tanto gringos soy un indio y caen por dos Como botellas de licor o ese falso traidor Mi música es dolor, dolor, sangre y honor Susor en la camima, mi orgullo en la soluta Alondria, pero yo llevo la batuta Hijos de puta, quieren jugar a mi juego No escucho las preguntas, tampoco los ruegos No quiero tu dinero, tu veneno, traigo el fuego Quema a los raperos y a su puñetero ego No escucho las herencias de a description de eso